el lema de esta maratónica es mi fe agrada a dios hay muchas personas hoy en día que viven una sensación de desesperanza con un sentido de no vale la pena seguir luchando con un sentido de nada me está funcionando no es justa la situación que me está tocando vivir renuncio la fe viven una vida profunda una sensación de desilusión esto fue cierto en los autores de el libro de hebreos ellos estaban a punto de abandonar su fe simplemente no les estaba funcionando nada esto los lleva a discutir este concepto que se resume en hebreos 10 35 al 36 y dice así que no abandonen su confianza su fe la cual ha de ser grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de dios reciban lo que él les ha prometido luego dice en el capítulo 10 versículo 38 de hebreos pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado sabes que la fe es un estilo de vida no es un evento la fe amigo es un concepto no es un concepto que visitas es un estilo de vida que posees sabes que cuando vives por fe cuando caminas por fe cuando hablas por fe verás a dios en acción es aquí donde tienes la oportunidad de experimentar a dios cumpliendo su palabra te pregunto en este día estás viviendo por fe recuérdate fe no es solamente un evento fe es un estilo de estilo de vida porque si no estás viviendo por fe no estás experimentando a dios en tu circunstancia jessi que es la fe yesenia cómo funciona fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la fe es tener sustancia la sustancia la esencia de dios es quién es él lo que eso significa es que la fe es tan significativa como la sustancia a la que está unida la fe tiene que ver con la expectativa en una esperanza que debo involucrar en mi sustancia sabes que un poco de fe en una sustancia significante produce grandes resultados una de mis bebidas favoritas es el agua mineral con limón y sal y cuando le echo un poquito de sal inmediatamente el agua comienza a activarse y esta ilustración es algo similar a la sustancia que es la fe y la esencia de dios que en esta ilustración viene siendo el agua mineral cuando se combina un poquito de sal con el agua mineral inmediatamente el agua se activa dice la palabra de dios que un poco de fe un poquito de fe tiene el poder para mover montañas la sustancia aunque sea pequeña es poderosa cuando se combina con esencia de dios mucha fe en una sustancia insuficiente sabes que no va a producir resultados lo que hace la fe la fe es la sustancia a la que se une la fe no es como te sientes la fe no es una emoción sabes por qué porque las emociones no tienen intelecto los sentimientos cambian según la información recibida mi fe no está determinada por mis sentimientos o por mis circunstancias por qué porque mis circunstancias cambian momento a momento cuando mis circunstancias cambian tienen un gran impacto con mis sentimientos en otras palabras una buena circunstancia traerá buenos sentimientos una mala circunstancia traerá malos sentimientos la fe amigo no es una sustancia que no se puede probar ver o experimentar con los cinco sentidos la fe sólo se puede encontrar en aquel que quien es la fe jesús el fiel es la fe hebreo 11 6 nos dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay la fe no es una de las cosas que necesitas la fe es la clave que necesitas si quieres experimentar a dios cuando no ejerces la fe estás desafiando la integridad de dios la briga dice en segunda de corintios 5 7 que caminamos por fe y no por vista en otras palabras porque lo que yo voy a ver día a día no siempre va a ser bueno lo que ves puede doler lo que ves podría estar roto lo que ves podría estar en casos y dios hoy nos está diciendo camina por fe porque yo quiero manifestar mi milagro en tu vida pero necesitas actuar con fe para que no se convierta solo en una teoría sabes que dios es real dios tiene poder dios no no rompe sus promesas si él te dice algo su promesa es sí y en amén pero no verás el cumplimiento hasta que dios vea movimiento la fe es actuar como si fuera así incluso cuando no lo es para que así sea nos dice romanos 4 17 que a pesar de lo que sientes necesitas creer creer a dios aunque la promesa se vea diferente a tu realidad creer a dios aunque la higuera no florezca creer a dios aunque el reporte reporte que es una fe en quebrantable una fe en quebrantable una fe en quebrantable es permanecer firme aunque todo lo que me rodea sea casos es permanecer firme con mi fe aunque mi circunstancia no se comunique o se conecte con la promesa mi promesa es sí y amén una fe en quebrantable para poder creerle a dios sabes que tu fe agrada a dios la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve dios siempre amigo ha operado desde el principio sacando cosas que puedes ver de cosas que no puedes ver creó todo el universo de hecho con esta estrategia y entonces tú me estás preguntando que si dios puede hacer algo por ti yo te vengo a decir amigo amiga que me estás viendo dios es capaz de mover montañas por ti dios es capaz de restituir todo lo que has perdido la fe es la sustancia de dios sabes que la fe es lo que trae sanidad la fe es lo que trae restauración sin fe dios no se puede mover pero cuando yo le creo a él cuando yo camino con fe dios se activa y mi milagro sucede mi fe amigo activa mi milagro dios quiere que confíes en su integridad no por tus sentimientos no por tus circunstancias no se basa esto en las opiniones de la gente sobre ti conviértete en una persona de gran fe porque una persona de gran fe tendrá un gran movimiento cuanto más grande hagas a dios en tu vida mayor será tu fe cuanto mayor sea el movimiento mayor será tu fe sabes que por fe Abraham obedeció a dios por fe Sara concibió por fe Moisés cruzó el mar rojo y sacó al pueblo de dios de la esclavitud de faraón por fe dios hace un camino donde parece no lo haberlo por fe dios puede entrar ahí donde tú me estás viendo dios puede entrar ahí al hospital dios puede entrar ahí a la cárcel dios puede entrar ahí en tu habitación donde te sientes quebrantado tal vez tú dices no vale la pena seguir hoy dios te dice no pierdas la fe confía en mi integridad por la fe la salvación llega a tu casa por la fe la provisión de dios llega a tu casa por la fe la sanidad de dios de tu milagro llega a tu casa alguien escríbalo por ahí por la fe sabes Abraham no era justo pero por su fe dios lo llamó justo más el justo por su fe vivirá comienza a caminar en lo que dios dijo comienza a creer en lo que dios dijo crees que estás esperando en dios no dios te está esperando a ti que te levantes con fe que des pasos de fe porque cada paso que tú das aunque la circunstancia se esté derrumbando aunque tu vida en este momento se sienta como un caos dios te dice da pasos de fe cuando caminamos y vivimos con fe estamos bajo la cobertura de dios cuando yo camino con fe estoy bajo la cobertura de dios y tal vez tú has estado llorando tal vez tú has estado preocupado pensando cómo le voy a hacer no veo la manera yesenia no tengo lo suficiente dios te está diciendo hoy tengo mi cobertura sobre ti tu futuro está en mis manos tu mañana está en mis manos tus hijos están en mis manos tu matrimonio está en mis manos tus finanzas están en mis manos tu salud está en mis manos sabías que dios ya ha diseñado un futuro para ti él ya sabe cuándo qué y dónde porque sin fe es imposible agradar a dios entonces si la fe es tan importante cómo la obtengo dice romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios entonces si voy a tener fe tengo que proteger lo que escucho ojo tengo que proteger lo que escucho porque algunas voces producirán fe y otras voces producirán temor y duda la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios yo no sé qué voces internamente o externamente te han dicho que es tu final pero hoy dios te dice cuando caminas por fe cuando hablas por fe y no por lo que sientes mi cobertura te mantendrá salvo tu fe activa tu milagro tu fe activa tu rompimiento tu fe silencia la voz del enemigo tu fe es la cobertura de dios camina confiadamente que dios está contigo es tiempo amiga amigo que me estás escuchando que silencien las voces externas que te han dicho que no porque hoy dios te dice mi fe te cubre tú caminas con fe y mi cobertura se activa sobre ti mira dios te está diciendo corre únete con nosotros estamos aquí desde jallas texas creyendo por tu milagro dios te dice muévete con fe no 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 Gracias por ver el video